El experto en seguridad, Alejandro de Facio, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, afirmó que México debe desarrollar una estrategia de largo plazo en materia de seguridad pública, que se adapte a la realidad del país, y así, la lucha contra la delincuencia, la violencia y el narcotráfico sea efectiva y genere un cambio verdadero. Ya que tras 36 años de pésimos resultados, el gobierno no ha logrado disminuir los índices delictivos cada vez más exacerbados, ni ha desarrollado una policía confiable. Lo cual imposibilita el combatir esta lacerante situación. Esto es delicado porque no está ayudando al país a que el tema de que la seguridad llegue a todos los ciudadanos. Lo más grave es que estos mandos que hay en todo el país, en policías municipales y estatales, es que no, solo no tienen certificación, sino que además no son confiables para el nuevo sistema operativo de seguridad nacional. De ahí que una propuesta es que todos los mandos policíacos de los municipios y de los estados queden bajo el mando de la Guardia Nacional para ver si de esta manera, a través de un colegio nacional de entrenamiento, podemos lograr que estos mandos sean confiables, estén entrenados y sobre todo, en base a sus resultados por estados y municipios, puedan mejorar sus percepciones, sus ascensos, etc. Es muy importante que todos los mandos policíacos estatales y municipales dependan de un colegio nacional de mandos de la Guardia Nacional. Este colegio nacional de mandos deberá estar estructurado bajo un esquema de protocolos con premios, ascensos y beneficios económicos, basado en el desempeño de sus funciones y en los resultados que den en términos de seguridad pública. Tenemos la Guardia Nacional que está compuesta por 60 mil elementos aproximadamente de policía federal, gendarmería, policía militar y personal nuevo que se acaba de reclutar. Estos 60 mil elementos se están distribuyendo en todo el país, solo que hay un pequeño pero, el pero es que son 60 mil elementos a nivel nacional que van a ir a combatir a más menos 400 mil elementos negativos del crimen organizado, etc., que opera en todo el país, más otros 400 mil policías estatales y municipales mal entrenados en su mayoría, mal capacitados, sin exámenes de confianza y lo que es más grave, muchos de ellos coludidos con el crimen organizado. Por otro lado, la Guardia Nacional deberá implementar un programa de costo-beneficio que mida cuánto está costando la seguridad pública en cada estado y municipio y cuál es el retorno de inversión, es decir, qué tanto se está disminuyendo los delitos y cuánto se reducen los costos. Tenemos que hacer un esfuerzo, aprovechando hoy la gran mayoría que tiene Morena, para establecer un protocolo nacional de que todos los mandos estatales y municipales dependan de esta Guardia Nacional, para que de esta forma podamos tener una policía confiable. Si no, recuerden lo que les estoy diciendo, de nada va a servir 60 mil elementos contra 400 mil policías estatales y municipales, en su mayoría corruptos, mal preparados, sin certificación y con mandos no confiables, más otros, más o menos 400 mil del crimen organizado, estamos hablando de que va a haber una lucha desigual de 60 mil contra casi un millón. No va a ser posible que haya resultados si no se cambia el protocolo nacional de seguridad de estas policías municipales y estatales. El desafío principal será restablecer la paz en los estados y regiones más violentos del país, y esto solo será posible actuando en todos los frentes.